Para aquellos amantes del lujo y de piedras brillantes, hoy les tenemos algo preparado para llevar el custom de sus sneakers a otro nivel. ¿Qué onda chavos? Mi nombre es Kevin Gael, para los que no me conocen, y soy fundador de la marca KG, especializas en el custom de sneakers y accesorios. Hoy me ha invitado a Sneaker Art porque tienen algo que los volverá locos, una colaboración exclusiva con la marca Zorowski. Si no la conocen, esa es una marca de lujo que trabaja con piedras brillantes. En esta primera colaboración que se tiene con Zorowski, se lanzará una colección de swoosh, como estas, en 12 colores diferentes que tú mismo podrás colocar a tus sneakers fácil y rápido. Estos de swoosh estarán disponibles para las tallas de dama y caballero, de los modelos Air Force One y Air Jordan One. A continuación, te mostraré cómo es que deberás colocar los swoosh una vez que tengas los tuyos. Lo primero es limpiar el swoosh con el preparador de superficies para asegurarnos de que esté totalmente limpio. Posteriormente, encintar alrededor del swoosh para evitar manchar otra área. Después, aplicaremos el pegamento especial para que se fije perfectamente el swoosh con los cristales Zorowski. Y listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, lo más importante. Deberás esperar un lapso de 72 horas antes de usar tus sneakers. Y como sé que te van a surgir estas dudas, me adelantaré a responder. No, no se caerán los cristales con el uso normal de tus sneakers. Y para la limpieza de tus sneakers, te recomiendo usar foam cleaner para un lavado en seco. ¡Felicidades! Ya tienes un artículo de lujo. Recuerden que esto es una colaboración exclusiva y estarán disponibles únicamente en www.sneakerart.mx para que vayan y compren los suyos. Y ya saben que en la marca KG también colaboramos con Zorowski y otro tipo de intervenciones. Así que no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Y desde luego, etiquétanos cuando tengas tus swoosh listos en tu par utilizando el hashtag Impulsando el Custom. ¡Suscríbete al canal!